Dictadora, director de C.Libre, hoy esta organización ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de lo Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia Nacional. Cuéntenos por qué. Bueno, junto a un grupo de ciudadanos y ciudadanas como Ana Pineda, Ramón Enrique Barrios Maldonado, Joaquín Mejía, don Fernando García, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 18 y 19 de la Ley de Inteligencia, porque estos dos artículos son aún más graves que la Ley de Secretos Oficiales. Estos dos artículos anulan el derecho de acceso a la información pública sobre asuntos de defensa, de seguridad y, por supuesto, de inteligencia. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando aprobaron esta ley, como muchas otras leyes, de creación de la ley, es decir, cometieron fraude. Eso ha llevado a violentar el principio democrático. Y un tercer argumento importante para nosotros es un hecho que se ha dado y es que el diseño del sistema de inteligencia que establece esta ley de inteligencia, pues al revisarlo, pues concluimos que es imposible, por ejemplo, que el señor Juan Orlando Hernández, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, la Fiscalía, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, no supieran que el hermano del señor Juan Orlando Hernández participaba de actos delictivos relacionados con la criminalidad organizada. Y esa acción tiene que ver con el tema de inteligencia, porque la finalidad del sistema de inteligencia o de los servicios de inteligencia es para recopilar información para que se tomen grandes decisiones en el país y que el hermano del presidente participe del narcotráfico. A gran escala en este país es atenta contra la seguridad del Estado y también contra la población en general. Y ahora dicen que no sabían, ¿verdad? Y claro, las herramientas ciudadanas, cuando unos funcionarios, por ejemplo, de esta naturaleza dicen, miren, nosotros no sabíamos, es que la ciudadanía pueda hacer control social o los periodistas puedan hacer investigación periodística. Pero con la existencia de estos artículos, que como les decía, son más graves aún que la ley de secretos oficiales, entonces es imposible hacer ese control ciudadano o las investigaciones periodísticas. Esto ha sido estructurado desde hace varios años. ¿Cuándo fue? ¿En qué año sucedió? Bueno, esta ley es el decreto 211-2012, ¿verdad? Forma parte de toda la creación institucional para garantizar el autoritarismo en el país desde 2010 a la fecha, ¿verdad? Y forma parte del paquete de reformas, digamos, desde la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la creación de la dirección de inteligencia, la aprobación de la ley de secretos oficiales también entró en este mismo paquete y encontramos, por ejemplo, que los proyectos fueron presentados por el diputado Rodolfo Zelaya, por ejemplo, ¿verdad? Entonces... Jefe de la Comisión de Seguridad. Sí, claro. Y tienen las mismas formas, ¿verdad? Presentan el decreto, rápidamente se emite un dictamen de una o dos páginas, ¿verdad? Sin ninguna fundamentación. Siempre hay dispensa de debate porque dicen que es de urgencia, pero no se prueba por qué la urgencia, ¿verdad? Y por supuesto que nuestras conclusiones al hacer el análisis es que estaban creando un marco jurídico que le garantizara actos de corrupción, abusos de poder y que garantizara impunidad. ¿Y este tipo de delitos, cuáles podrían ser? Bueno, los abusos de autoridad, por ejemplo, las vigilancias electrónicas, la compra de software de espionaje, por ejemplo, y eso ya ha sido noticia, digamos, en momentos anteriores, pero que la institucionalidad nunca responde a las solicitudes de información, ¿verdad? Las vigilancias o las escuchas telefónicas de manera ilegal es otro de los temas que se ha dado muchísimo en otros países y por supuesto que aquí también. Y la compra de material para el... de seguridad, por ejemplo, alquiler de lanchas, compra de bombas lacrimógenas contra los civiles, armamento, que muchas veces están sobrevalorados y nunca podemos tener auditorías sociales o rendición de cuentas porque la ley no lo permite. ¿Qué institución de inteligencia participa en todo esto? Además, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el Ministerio Público y la propia Dirección de Inteligencia. Entonces, para nosotros principalmente hay que eliminar estas barreras de acceso a la información pública. ¿Y el Congreso Nacional también? Bueno, el Congreso Nacional, por supuesto, porque fue quien ha diseñado esta normativa y la aprobado, ¿verdad? Entonces, cuando... o sea, si el sistema de inteligencia está diciendo ahora que no sabían que el hermano del presidente formaba parte de la criminalidad organizada, nosotros decimos, bueno, uno, o están bajo la égida del... están bajo el mando político del señor Juan Orlando Hernández, dos, o forman parte de la criminalidad organizada desde lo institucional, o tres, es un fraude la inteligencia. Y eso implica que se está gastando muchísimo dinero solo para mantener una burocracia que no hace nada. Claro, nosotros sabemos que sí hacen, que sí trabajan en recopilar información, pero lo están orientando hacia asuntos estratégicos con una finalidad privada, propia, ¿verdad? No para garantizar los derechos de la ciudadanía o garantizar el Estado, digamos, los principios fundamentales del Estado hondureño, como es el Estado social de derecho, ¿verdad? Como es la democracia misma, sino más bien para asuntos particulares de los funcionarios y funcionarias.